El 4 de junio marca el segundo aniversario de la canción en solitario de BTS Jung, Cook Steel With Jung que se lanzó para los fanáticos en 2020 como parte de BTS Festa para conmemorar el séptimo aniversario de BTS. Jung, Cook reveló que pensó en escribir la canción para mostrar sus sentimientos sinceros hacia ARMY y dijo que se siente bien ya que pudo transmitir a los fanáticos cuanto los ama a través de esta canción. Steel With You fue recibido con gran aprecio por parte de los fanáticos y del público en general en todo el mundo desde su lanzamiento. Los fanáticos han mostrado su aprecio por la canción y celebraron su segundo aniversario usando las etiquetas almohadilla 2 years with Steel With You y Our Eternal Star J.U.N.G.K.O.K.A. en Twitter. Este último ingresó a las tendencias mundiales en el puesto 20. La obra maestra actualmente tiene 92,7 millones de reproducciones en SoundCloud y es la canción de BTS más parecida a ella en la plataforma. Jung, Cook también ha establecido un récord por tener la canción más larga en las listas de éxitos de un artista de K-pop en la lista SoundCloud Global Top 100. A pesar de no tener un audio oficial en YouTube, la canción obtuvo 136 millones de visitas. Steel With You también se hizo popular entre los internautas cuando se volvió viral en varias plataformas de redes sociales. Cuando la canción estuvo disponible por primera vez en TikTok, su popularidad se disparó casi de inmediato y ha estado en la cima de la categoría de audio más popular. Hasta la fecha, el hashtag Steel With You tiene más de 500 M de visitas en dicha aplicación. No sólo los ARMY han mostrado amor y apoyo por Steel With You, sino también personalidades famosas que hicieron versiones, les gustó, elogiaron y elogiaron la canción. Felices dos años para esta hermosa obra maestra que rompe récords. Escucha Steel With You a continuación.